Hola, mi nombre es Rosa Silverio, soy escritora dominicana, afincada en Madrid, escribo poesía, narrativa y ensayo. Rosa, ¿qué tiempo tienes tú viviendo fuera de República Dominicana? Tengo ocho años ya, recibiendo en Madrid. ¿Y cómo ha sido esa travesía de Santo Domingo hacia la Madre Patria? Ha sido una experiencia interesantísima. El hecho de emigrar ya implica muchísimo un costo emocional de lo que se deja atrás, la pérdida, la nostalgia que se gana. Pero es interesante porque te permite ver el mundo desde otra perspectiva, aprender cosas nuevas, tener nuevos horizontes. Y para mí yo creo que lo veo como una ganancia, no como una pérdida. Cuéntame, ¿qué has encontrado en España, en Madrid, que es que es vive, que sea palpable en la poesía que actualmente has escrito? Yo creo que al llegar a España y tener la posibilidad de comprar libros y de conseguir libros que en República Dominicana no aparecen, me ha ayudado para mejorar mi escritura, porque la lectura es esencial para un escritor. Y España tiene mucha riqueza cultural, un gran fondo bibliográfico que no aparece en República Dominicana. Y al estar allá, pues he podido acceder a esos libros que son difíciles de encontrar. Y eso ha incidido de una manera directa en mi obra, porque se ha enriquecido lingüísticamente, estéticamente y también en cuanto a temática. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de estar afincada en Madrid? Lo más difícil es lo que se deja atrás, creo. La familia que se deja atrás, sobre todo. Siempre se extraña la tierra donde uno nació. O sea, la nostalgia telúrica siempre está ahí presente. Yo creo que eso ha sido un poco lo más difícil. Tú presentaste dos libros en la Feria del Libro Dominicana, aquí en New York. Cuéntame de esos dos libros. ¿Qué de especial tienen esos dos libros para el que lo lees? Vale. Presenté dos libros. Uno se titula Matar al Padre y otro se titula Mujer de Lámpara Encendida. Matar al Padre es un poemario que escribí a Faíste la muerte de mi padre, que falleció en el 2006. Y es un poemario que parte desde el dolor, en donde se habla desde el dolor. Y es un poemario de luto, de pérdida, de duelo, donde el lector podrá encontrar sentirse afín a esa hija que ha perdido a su padre. Pero también hay una crítica hacia la sociedad en la que se está viviendo. Hay una mirada hacia el mundo poético. Y también hay una vocación amorosa hacia el amado, hacia el amor como salvación. Y sobre Mujer de Lámpara Encendida es un poemario en donde todos los poemas tratan alguna temática femenina. Y las personas podrán encontrar ahí, pues, sentirse identificados con cualquier problemática que tenga que ver con la mujer. Como puede ser el tema de los feminicidios, el aborto, la sexualidad como tal. Y yo creo que lo interesante es que el lector se acerque, que adquiera los libros y se acerque a ellos. Tú, como escritora, ¿qué encontraste en estos dos libros? Bueno, encontré mucha paz al terminar de escribirlos. Muchísima paz, sobre todo con Matar al Padre, porque era un libro que yo necesitaba escribir. Que mi ser más íntimo me pedía escribir. Y con Mujer de Lámpara Encendida yo creo que alcé mi voz lo más alto posible para decir estoy alzando la voz por todas las mujeres que están luchando para poder empoderarse en la sociedad en la que vivimos, que todavía tiene rasgos patriarcales. Dime, Rosa, el proceso tuyo creativo de escritura ha cambiado de Santo Domingo a Madrid? ¿O sigues escribiendo igual? ¿Qué ha variado? Yo creo que sigue igual. No ha variado tanto. Yo no tengo un método exacto. Lo que sí hago es escritura automática a diario. Esa escritura de los surrealistas que tomaban el lápiz y el papel y escribían lo primero que les saliera y comenzaban ahí a experimentar. Pues eso yo lo hago a diario. Me enfrento a la página en blanco. Y aunque me surgen temas siempre, pero lo que trato es de escribir a diario y luego ir depurando. El método es el mismo, las mismas horas, por la noche, bien tarde o por la mañana, bien temprano. ¿Cómo ves tú la literatura dominicana, la poesía dominicana en estos tiempos? Yo creo que estamos ganando mucho, que la poesía dominicana se está fortaleciendo muchísimo y está llegando a otros rincones donde no se ve conocido ahora mismo. En España, por ejemplo, hay una gran comunidad de escritores dominicanos que escriben y que están trascendiendo. Por ejemplo, está María Eastonlu, que ha sido publicada por una editorial española, al igual que yo. Y está recientemente Alejandro González, que acaba de ganar el premio internacional Emilio Prados, que es un premio muy importante de la Diputación de Málaga. Y yo creo que la literatura está haciendo lo que nos hacía falta, que es trascender fronteras. ¿Qué esperas tú de la poesía? Yo espero la salvación, sobre todo. ¿Crees que la poesía espera algo de ti? Redención. Bueno, Rosa, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias.